¿Qué mexicano inventó la televisión a color? Tesla. Hola amigos de CB Televisión, ¿cómo están? Yo soy Misael y nos encontramos en un nuevo video de Go Play. Pero en esta ocasión hemos salido a preguntarles un poquito de cultura general mexicana a los mismos mexicanos o a los morelianos. Y a ver, ¿a quiénes les tenemos que quitar la nacionalidad mexicana? Porque estas preguntas son muy sencillas y si no las conocen, ¡qué lástima! Si quieren ver cómo les fue a los morelianos, acompáñenos a ver el siguiente video. ¡Go Play! Hola, buenos días. Disculpe, ¿me podría contestar unas sencillas preguntas de Historia de México? Sí, a ver. ¿Sí? Sí. No, de Historia no es usted. Sí. ¿Sí? Se las quiere aventar. Ella acaba de salir de la escuela. Se las quiere aventar, usted se las quiere aventar. ¿Dónde posa el águila que forma parte del escudo nacional? En México, no la Ciudad de México. ¿Dónde posa en un nopal? En un nopal, es correcto. ¿Como estatua? En un nopal. En un nopal. ¿En qué está posada, en qué está parada? Ah, sobre un nopal. ¿Qué mexicano inventó la televisión a color? Ay, no me acuerdo. Pero eso fue a Estados Unidos, así que no cuenta. Sí lo sé, sí lo sé, lo sé. Javier. ¿Tesla? No. Este... Ay, no, se me fue. Es Guillermo González Camarena. Hoy no recuerdo. La inventó Guillermo Gómez Camarena en 1942. Y ahora, ¿qué famosa y pequeña raza de perro tiene origen en México? ¿El Chihuahua? El Chihuahuita. El Chihuahuita. Pues, el... El Choloscuinkle. Es el que tiene origen aquí, ¿no? Es el Chihuahua. El Chihuahua. El Choloscuinkle se encuentra en muchas otras partes de Latinoamérica también. El Chihuahua. Es correcto. Bueno, hoy hay un poquito más de personas aquí en este lugar en el que nos encontramos el día de hoy. Y entrevistamos a varias. Varias ya nos dijeron que no. Ya saben cómo es esto de que hay unas que sí, otras que no. La gran mayoría dice que sí, afortunadamente, el día de hoy. Así que vamos a seguir buscando más personitas para que nos sigan contestando estas sencillas preguntas de la historia de México y ver cuántos son verdaderos mexicanos y a quiénes les tenemos que quitar nuestra nacionalidad. Porque yo sí me las sé. Yo sí las conozco. Es la pirámide más grande del mundo en volumen, no en altura y se encuentra en México. ¿Cuál es su nombre? Puede ser la de Teotihuacán, ¿no? No. Es la gran pirámide de Cholula. La pirámide de Teotihuacán. No, no es la de Teotihuacán. Ay, híjole, ¿cuál será? Hace un momento se nos cortó el video y la respuesta de la señora de la pregunta de cuál es la pirámide más grande del mundo en volumen que se encuentra aquí en México. Y contestaron, contestaron mal. No la dijeron bien, pero la respuesta es la gran pirámide de Cholula. Que muchas personas no conocen que esta realmente es una pirámide porque muchos la confunden con un cerro. Y es que anteriormente esta pirámide iba a ser destruida. Entonces los que la realizaron o quienes crearon esta gran pirámide la cubrieron de ramas de tierra y de hojas para que simulara un cerro y así no la encontraran y no la pudieran destruir. Solamente dejando descubierta la parte del templo y es un lugar muy, muy bonito. Así que si un día van a Puebla, vayan y visiten la gran pirámide de Cholula porque está muy grande, muy maravillosa. La iglesia es magnífica y la vista sensacional. ¿A qué presidente mexicano se le conoce como Benemérito de las Américas? El Alzheimer, a Benito Juárez. A Benito Juárez, precisamente. ¿En qué estado se encuentra la ciudad de Cancún? Quintana Roo. Es correcto. ¿Qué maravilla del mundo moderno se encuentra en México? ¿Maravilla del mundo moderno? ¿Las pirámides de Tenochtitlán? No. ¿Cuál es? Es el templo de Kukulcán ubicado en la zona arqueológica de Chichen Itza. Ahora, ¿en qué siglo llegaron los conquistadores españoles a México? En el diecisiete. En mi cotización no me enteras, no sé qué siglo. ¿En qué siglo? Muy cerca. Dieciocho. No. Dieciséis. Dieciséis. Está muy cerca. Muy, muy cerca. Pues trece, ¿no? No. En el siglo dieciséis. Y por último, ¿qué estado actual de los Estados Unidos de América formó parte de los Estados Unidos mexicanos entre 1821 y 1836? Texas. Y la última. ¿Cuáles son los símbolos patrios de México? Los símbolos patrios, la bandera, el escudo, los símbolos, símbolos, la bandera y el escudo y el himno nacional. Y el himno nacional, es correcto. Muchas gracias. Adiós. Pero bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Ya vieron cómo les fue a los morelianos en estas sencillas preguntas. Muchos dudaron de sus respuestas, muchos dudaron de contestar o no contestar, pero pues a la gran mayoría les fue muy bien. Ustedes ya lo vieron en el video, dejen sus propias conclusiones y dejen sus respuestas también de las preguntas que tal vez dijeron mal. O algún dato curioso que quieran dejarnos sobre alguna de estas preguntas. Nos vemos en un próximo video, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, las cuales estarán apareciendo del lado derecho de la pantalla. Yo soy Misael y esto es GoPlay. Adiós.